Madre mía la que viene de agua ¿Dónde estará mi tío? Mira que entusias llevaba allí Se me va a pasar ya por la puerta Mi madre mía no estará allí yo metí en el coche, no es verdad Madre mía que no lo veo no me lo creo Que no lo veo no me lo creo ¿Y dónde estará mi tío este tío? El de ir a ver mi cojones Lo ves por la tele y no te lo creo Lo ves por la tele y no te lo creo que he quedado a pasar